Historia del K-Pop Muchos han oído hablar del género musical K-Pop, o al menos del éxito mundial del grupo BTS. Para entender todo, lo primero que tenemos que tener en claro es que el K-Pop no es un género musical del momento, ya lleva muchos años de evolución. K-Pop no es otra cosa que pop coreano, eso significa la palabra, es como el pop de Katy Perry o Wandi Richan, pero en su versión coreana. Alberga muchos estilos musicales que van del pop al hip hop, al rock y a la electrónica. Se originó durante los años 90 en la Corea del Sur, sin embargo las raíces musicales vienen ya desde los años 50. En abril de 1992 debutaron en la televisión los primeros artistas del K-Pop, se llamaban Seon Tanji and Boy. Fueron los primeros en fusionar el rap con el pop coreano. Para 1995 aparecieron las tres primeras grandes compañías dedicadas a promover todo el movimiento y marketing de los grupos. Unos años después apareció el primer grupo dirigido directamente al público adolescente, que se llamaba Hot. Para el 2003 el K-Pop ya daba vueltas por todo el mundo, de la mano de los artistas como BOA y TVXQ. En cada grupo existía siempre un integrante que rapeaba, el otro que tenía la habilidad de cantar algunas partes en inglés. En Corea del Sur se volvió prácticamente una carrera profesional, donde los jóvenes entraban a las escuelas de K-Pop desde los 12 años, aproximadamente. Porque sabían que lograr llegar a integrar un grupo era un privilegio único y muy difícil de alcanzar. La carrera de las bandas duraba cerca de 10 años, luego comenzaban a incursionar en solitario y después muchos se convertían en actores. Para el 2012 aparece el gran giro mundial de K-Pop, Slay de PSI. Dio toda la vuelta al planeta y se convirtió en el video más visto de la historia de YouTube. Después aparecieron los grupos femeninos con mucha fuerza, como en el caso de Girls' Generation, Wonder Genes y Blackpink. Estas últimas se convirtieron además en la primera banda del K-Pop que tocó en el famoso festival de Koa Shea. Todo esto hasta la aparición de BTS, que terminó convirtiéndose en el grupo de K-Pop más importante de la historia. Fueron creados en el 2010, pero debutaron en el año 2013. Los chicos se encontraban apenas haciéndose un nombre e iniciando con sus shows en Corea del Sur. Pero el ascenso a la fama no fue de inmediato. Su primer álbum no fue muy bien recibido, pero en el 2015 todo comenzó a cambiar. A partir de 2015 empieza a ganar popularidad y establece su reputación como un grupo socialmente consciente con sus lanzamientos de la serie The Month's Beautiful Moment in Life Part 1 y el álbum recopilatorio The Month's Beautiful Moment in Life Yoke Forever. En 2016 lanza el álbum Wins, que se convirtió en el primer disco de la banda en vender más de un millón de copias en Corea del Sur, cuatro en su reedición You Never Won't Alone. Para 2017 BTS se convertiría internacionalmente conocido por todos sus discos lanzados. Especialmente en el mercado estadounidense, fue la primera banda coreana en recibir las certificaciones de oro y de platina.